coco coco la cadena hay que decirle algo va la manguera puede reventar hay una estación de mucha presión la cadena la manguera se revienta el seco aquí dice que con el tractor pero el problema que la cadena gruesa no sé si llega podemos hacer cambios poco que lo tengan acá y le podemos estar grande la otra y ponerla y todo eso pues es mi idea en la otra máquina y el tractor la puedes hacer jalada el tractor el amarillo aquel cholo de cadena de banda pero el problema es que la cadena no resistiría porque ahí se va a trabar en el que con la cuchara ya tuvo sin cadena así míreme pero si va a quitarse la van marica que no está viendo gritar jajaja que no hace más ayudando es que la manguera había comprado larga y la cabeza del hombre estaba echando el tractor citó y le decía lo que es muy corta la compraste papá le quería más larga te estás matando ahí haciendo eso no lo le decía el seco así está buena y miraba que la tachana y estaba luchando el seco ahí le chupaba y el montón de gasolina y después no sabe que le mira lulo le dice crees que no hace más viniendo a ayudarle vaya eso era eso mire pues la cadena de jodieron y así quería no lo saca pero va a despedazar y va a pensar también haya pedazos de islas de tierra ahí dejala flotando le vamos a llamar a la isla flotante vaya y ahora se llamaba no la saca de ahí está muy llorando no la saca al menos que por pedazos que vaya rajando así es la tierra así así separando la cabal así de lo mismo la batila batila para que salga y cabal a ella y ahí que lo llevas con esta máquina no con esta máquina no es que él está acostumbrado a usar máquinas nuevas o semi nuevas y esta va a usar desde los años los años 80 creo que no sirve pues pero es muy diferente van a venir a la máquina miren 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 con todo y tierra no no la mañana para allá la máquina el balito un palito de nada después de eso por lo va a hacer la incertidumbre bala el suspenso quién va a quebrarse que a la pata y cuando si está diciendo 8 que está bueno pasarlo el brinco ya para acá pero va a quedar bien amplio aquí ahora es que terminará hundiendo esa máquina más que porque no habrá obstáculo por eso hay que tratar de sacar aquel también la otra raíz y hoy se va a llevar aquel palo también se va a llevar todo la cosa a la bala la a la la perestra rey de las eipadas pero la sacar creo yo la saca de las ah pero ahi le vas a sacar la tierra esa poco a poco ah si esta es de la Seipa esta si esta grande si esta es de la Seipa creo yo por un lado pasaba ah a ver si era la misma que pasa lo que puede hacer es recularlo para la calle pide espalarla ah ahí los acobes ah es que lo partió creo yo ay pero fue la raíz ay fue la raíz aplausos no porque no ha salido todavía hijo ahí pum se le cae otra vez soy yo le mira forma de que de que mira hija tenía más forma aquel que está allá parado mira aquel que está allá por el poste si ahí tenía forma para allá papá para allá tiene que moverse ahí como lo tiene agarrado tiene que moverse no le cae la máquina le da el vuelto va a decir aplauso aplauso falta otro pedazo voy a bajar así en medio para los costes voy a quitar con el chiquito ajá y va a decir coco y esto que estoy recién operado hace el coco no puede hacer fuerza ahorita ah no es la máquina es la máquina está medio curado y ya ha curado y se debe desarma la máquina ay dios no es la máquina no es la máquina no es la máquina y operado el sol hizo apartado la gasa ya imaginé bueno ya hubiera volado la garza tiene miedo tiene que sabe que el lagarto anda ahí mira si se ha metido en marica a aprender la danza de deshombre miraba pero lo bueno que lo pudo partir porque no me paja no lo corta cadena de gente humana a humana vaya para la mona ya para jaja ahí tiene forma mire para el ip de forma ¿Qué es eso? ¿Ese animal ahí? ¡Ese es mi! ¡Ese es mi! ¡Ese es mi! ¡Ese es mi! ¡Mando! ¡Ese es mi! ¡Vamos! ¡Mando! ¡Ese es mi! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esa es para... Mirá! Desen de molestar al agartito del vecino Si 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 Pasó un señor a hacer masas ¡Eyy! Entonces, ella estaba afuera en la macaba Y pasó, se tropezó en una piedra Luego, se volvió a tropezar en la misma piedra Y dicen que nadie tropieza con la piedra dos veces pichas va a dejar atrapado el pobre lagarto ah por eso ya no puede respirar ay dios este niño me muere yo les dije todavía con tiempo antes de usarlo mándole a coser está levantando con el matapalo mire gran abertura que tiene llave no estaba así si va a dar vuelta en un buen mentarrón creo que va a ir aquí la voy a dar una patada le puedo agarrar la raíz también para que vea para que vea para que vea para que vea y ese es el mero ahí era otro donde en el tronco es pura culebra ya pues ya se le sacó no solo te va a ir con todo el palo cuando caiga ya no te confies que cuando caiga va a caer con todo de aquí va levantando no te van a cuidar una espalda ahí que le va a ser levantadito de palo cuando caiga vamos coco vamos coco melo vamos coco melo